A ti te gusta ayudar a los demás, yo quiero ser voluntario, porque necesitan, porque he recibido mucho, porque lucho por una sociedad más justa, quiero ferir, porque quiero una sociedad más inclusiva, porque quiero formar parte de un proyecto en común, porque quiero vivir momentos especiales, porque quiero compartir mis ganas de vivir, porque quiero crecer como personas, porque quiero compartir mis habilidades, porque quiero ganar en autoestima, porque quiero sentirme útil, porque quiero conocer gente nueva y diferente, porque sé que puedo serlo, porque este mundo también es nuestro, porque quiero prepararme para mi futuro profesional. ¡Nos vamos a reglas! ¡Juntos somos voluntarios! En Colombia son muchas las personas con discapacidad mental que por muy bajos recursos económicos no tienen el acceso al programa del gobierno, entre ellos son muchos de los lugares en el país que sobresalen ciertas clases de personas. Aipewila es uno de los cientos de municipios que poseen personas con discapacidad mental y que no cuentan con recursos económicos para suplir sus necesidades. Una pareja de buen corazón, viendo la necesidad de muchas personas con discapacidad mental, incluyendo con sus hijos. Ani Juanita Cabrera Leal y Juan Ángel Cabrera Leal, niños con discapacidad mental, se proyectaron a construir la fundación. Bueno, la fundación Juanita nace en diciembre del 2013, a razón de que nosotros, como padres de hijos con discapacidad, dimos el gran paso a realizar esta fundación, ya que aquí en nuestro municipio, realmente los recursos que llegan para esta clase de personas son muy difíciles, mi señora y yo, a razón de que nosotros tenemos dos hijos con discapacidad, Juanita Cabrera y Juan Ángel Cabrera Restrepo. Desde hace mucho rato hemos tratado de que aquí en nuestro municipio, el Estado y muchas familias que tienen el poder económico de ayudar a estas personas con discapacidad. No hemos logrado de pronto de que estas personas con bastante vulnerabilidad sean unidas aquí en nuestro municipio. A razón de eso, mi esposa y yo hemos logrado crear la fundación Juanita, la alegría del mañana. Ver que todas estas necesidades de estas personas, no había el apoyo suficiente de otros entes descentralizados. Llegamos a que con ella lograr crear nuestra fundación. En diciembre del 2013 empezamos con este gran proyecto a nivel local. Ya muchos pueblos, veredas han logrado también llegar a nuestra fundación. Estos ángeles que desafortunadamente no tienen el respaldo de ni el Estado, de ninguna persona que de pronto tengan un padrino para que ellos puedan llegar a restablecer esta clase de síndromes que ellos vienen desde hace mucho tiempo atrás. Como mujer, hija, madre y esposa, he decidido acompañar a mi esposo con este proyecto, ya que pues soy la madre de dos hermosos angelitos con discapacidad. En nuestro municipio y no solo en nuestro municipio se ven niños con discapacidad. Y hemos querido trabajar también en este proyecto en base a la cantidad de niños que se encuentran en la zona rural. La Fundación Juanita la Alegría del Mañana cuenta más o menos con 120 niños con discapacidad mental, entre los cuales encontramos niños de meses de un añito hasta 55, 60 años que pues nunca dejarán de ser niños, ya que tienen esta discapacidad. De acuerdo al síndrome que posee el niño, ellos cada uno tiene unas características diferentes de acuerdo a la capacidad de estresas que ellos poseen. Por ejemplo, hay niños que de pronto no han progresado en lo que es la parte del caminar, están en sillas de ruedos. Hay otros niños que de pronto no han destrezado lo que son las extremidades, las brazos, manos. Hay veces son muy hipotónicos, hipertónicos, dependiendo del diagnóstico del médico tratante. Por lo regular, todos los niños con discapacidad mental, ellos, ninguno tiene un dictamen igual, ya que son síndromes que desafortunadamente la ciencia todavía no ha dado, que es realmente lo que le está afectando en los genes a estos hermosos ángeles. Las actividades realizadas con los niños que tienen esta discapacidad en la Fundación Juanita la Alegría al Mañana son actividades lúdicas, recreativas, jornadas de salud, se les celebra la Navidad, amor y amistad y ¿por qué no el San Pedrito? Bueno, los niños necesitan mucho amor, los niños con discapacidad son el 100, 200% de amor. Nosotros como padres con hijos discapacitados sabemos cuáles son las necesidades de estos niños. Además, ¿por qué nos metimos a este proyecto? Porque nosotros trabajamos lo que es la parte social. Hemos llegado a muchas casas de estos ángeles y vemos que esta gente está cohibida de un buen televisor, de una buena cama, de una buena silla arriba. Queremos que mucha gente se ponga la mano en el corazón y nos ayuden, ya que los pocos recursos que nosotros poseemos de muchas diferentes empresas que nos han ayudado no nos van a alcanzar para ayudarle a muchos niños que están marginados de muchas cosas, de muchas tecnologías, ya que nos tienen muchas veces el estado abandonado. Queremos que mucha gente que nos está escuchando aquí, nos colaboren, pero nos colaboren de corazón, que sientan que realmente lo que van a darle ustedes van a llegar a esta clase de personas marginadas, de muchas cosas lindas, que mucha gente lo posee en todo. Que estos ángeles, cuando nosotros hacemos actividades recreativas, de salud, siempre contamos con el apoyo de la mamá o el papito, porque esta clase de ángeles nunca van a estar solos, siempre tienen que estar con una persona que los acompañe. La sombra, la sombra es la persona que siempre va a estar al lado dándoles amor, dándoles felicidad, porque ellos son personas que no nos transmiten sino felicidad, amor, ellos la van a necesitar y por eso siempre van a contar con una persona a su lado. Somos unas personas muy felices, mi esposa y yo, y le agradecemos mucho papito Dios que nos ha dado esta oportunidad de tener unos ángeles tan maravillosos como estos, esos ángeles que todos los días nos transmiten alegría. Ustedes se imaginen esos angelitos que están por la calle, sin ningún papá, sin ninguna mamá que los han dejado abandonados. Esos ángeles que hay veces nosotros como padres nos ha tocado recogerlos, ayudarlos y entregarlos a un instituto, porque nadie les pone atención, nadie les da amor. Estos angelitos que son unos ángeles que no conocen la maldad, son ángeles que conocen la felicidad. Nos transmiten lo más lindo del mundo, ser felices, lo que necesitamos mucho de nosotros los seres humanos. Quiero primero que todo agradecerle a papito Dios, papito Dios que nos ha bendecido con estos ángeles tan lindos que tenemos con mi esposa. Porque ustedes se imaginen estos angelitos por la calle, solos, sin ninguno que les ponga atención. Ustedes imaginen un niño que haya sido violado, maltratado en su etapa de adolescencia, en su etapa primera, donde todo entra y le madura el cerebro para que ellos sean felices en la vida y transmitan ese amor que nos están dando. Yo quiero pedirle a papito Dios que nos tengan bien de salud hasta muchos años, porque yo quiero tener a mis hijos y a muchos ángeles que nos han pedido el favor que los ayudemos. Y por eso quiero decirle a todos que no hay como estar uno en la casa con esos ángeles siendo felices que es lo más principal en la vida. Estar uno feliz, contento, brindándoles amor, porque esos ángeles no conocen la maldad en ningún momento. Ellos no transmiten sino la felicidad. Queremos ayudar a muchos niños que se encuentran desprotegidos, sin ningún padre, sin ninguna madre, sin amor. Son niños que totalmente desprotegidos de este mundo. Nos ha tocado duro, muy duro, porque nos ha tocado recoger muchas veces a esos niños, ayudarles, darles ropa, comida. Eso vale. Y eso vale y hay mucha gente que nos ha colaborado también. Quiero agradecerles, papito Dios, para que esta gente no vayan a bajar la guardia. Sigan colaborándole, colaborándole a estos ángeles porque ellos son los que nos transmiten vida, amor. Cuando me integro con los niños o cuando se hacen integraciones con los niños de la Fundación Juanita, la Alegría del Mañana, hemos notado, he podido notar el amor, el cariño, la alegría que se les ve en el momento de compartir. Muchas veces hemos hecho actividades donde quisiéramos que nadie se quedara sin ropa, sin comida, sin un juguete, porque la mayor alegría para estos niños es tener un juguete muchas veces. En muchas ocasiones cuando hacemos esta clase de actividades para estos angelitos, muchas veces nos tenemos que marginar nosotros de tener también un bocado de comida, porque la verdad, primero son ellos. Ellos porque ellos nos transmiten todo. Ellos nos transmiten que tienen una necesidad grande, que les hace falta algo, que les hace falta una camita, que les hace falta una gelatina. Les ayudamos de todos modos, así no nos alcanza el recurso. Logramos conseguir, pedimos, le decimos al vecino, a los amigos, a los amigos más pudientes, colabórenos, colabórenos de corazón, porque estos niños lo necesitan, porque ellos con cualquier cosita que les demos, ellos se van a sentir bien, ellos van a tener amor, ellos van a tener la alegría. Y lo más importante es que nosotros lo que hacemos, lo hacemos con el corazón, con nada de interés, porque nos nace, porque nos nace y porque tenemos esos niños, esos ángeles que los vamos a tener para toda la veía. no... no, they can't get a better place for you and for me and me and are you living ready to... I'm Laura Montescar García. Vengo 25 años. Hago spinning, hago arábicos, hago table. Yo trabajo en la biblioteca de la salud. Reviso libros, es cambiando, emparejando, aceptamos tomos más parecidos que diferentes.